Bueno, hemos visto cinco tarifas eléctricas para viviendas sin autoconsumo, para viviendas con paneles fotovoltaicos y aquí para la gente de chat que quizá, no sé si alguno tiene un coche eléctrico, si lo tenéis dejado por el chat, pero para los que lo tengan, ¿cuáles son las mejores tarifas eléctricas para gente que tiene vehículo eléctrico? Bueno, aquí hay una que es el top 10 y lleva mucho tiempo, pero hubo un sustillo este diciembre y si el río suena, agua llena. Eso leí yo, eso leí yo, creo. Que es el plan vehículo eléctrico de Iberdrola, ¿no? A tres céntimos y dices, hostia, ¿a tres céntimos? ¿Pago la energía a tres céntimos? Sí, de una a siete de la madrugada, ¿vale? Seis horas a tres céntimos. Y luego otra cosa importante, que la distribuidora ponga bien tus consumos en esas horas, porque se han dado casos de que llegan estimadas y entonces te viene una factura que esperas que sea de 50 euros y viene de 200 euros. Sí, no, pero es muy interesante porque yo pensando, un Tesla, por ejemplo, tiene una batería de 50 kWh a tres céntimos por kWh, te está costando un euro cincuenta, un euro cincuenta, lo que es 500 kilómetros de autonomía. Sí, sí, una pasada. Y no solo eso, sino que si tienes batería, además, con la instalación fotovoltaica... Cargas, por la noche. Puedes cargar por la noche. Y la vendes como excedente. Más que nada quería comentar, no, porque ya tienes batería con el coche, ya está. Pero no, quería comentar otra cosa adicional y es, si tienes excedentes, te los pagan a 10 céntimos, o sea, te pagan a 10 céntimos y luego consumes a tres. O sea, por un kilómetro y hora que metes en la red, puedes consumir tres gratis. Sí, 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 no. O sea, que está muy bien la tarifa esa si tienes muchísimo consumo. Tienes que tener, pues, igual 800 o 1000 kWh al mes, porque fuera de ese rango horario tan pequeñito, pagas a 36 céntimos, ¿vale? A 36 céntimos. A 36 céntimos. Claro, entonces, al final, lo combinas todo y tienes que ver si te sale a cuenta o no. Sí, sí, sí. Es que no hay otra. Entonces, si combinas paneles fotovoltaicos con batería física, que tienes excedentes y metes en la batería virtual también, bueno, al final te sale prácticamente gratis. Esto, esta es la tarifa ideal para un comercial que tiene un coche eléctrico, sale a las 7, 8 de la mañana de casa y llega a la 1 de la noche y directamente no consume nada por el día y solo consume por la noche. También hay otra cosa que ha habido gente que ha hecho, pero ahora viene la pega, ¿no? Que hemos dicho, hemos hecho un pequeño spoiler antes, ¿no? Y es que ha habido gente que incluso ha puesto otro contador más para contratar esta tarifa con cero de potencia en punta y 7 kilovatios en valle para solo hacer consumo de vehículo eléctrico para estos precios de 1 a 7 de la madrugada, ¿vale? Que está bien pensado si te lo permiten, si te permiten poner otro contador. Pero, ¿qué pasa? Que estás... Bueno, incluso hay gente que se ha comprado solo baterías físicas sin paneles para cargar de 1 a 7 y luego distribuir el consumo por el día. Pero, claro, lo que pasa con esto es que dependes de esta tarifa, dependes de esta comercializadora, de que no te la cambien, ¿vale? Sí, sí, te la estás jugando todo. Estás vendido. Entonces, ¿qué pasó este diciembre? Que vimos que de golpe en las condiciones ponía que esta tarifa sigue existiendo, pero que tenías que tener mínimo un 40% de consumo en las horas no promocionadas a 36 centímetros. Y si no lo tenías, te lo iban a cobrar. Y entonces, todo el mundo se puso las manos a la cabeza, empezamos... Empezaron todos a buscar alternativas. Hice un vídeo en relación a esto, muy interesante, donde salen muchas de las cosas que hemos hablado hoy, ¿no? Pero lo puse... Bueno, al final siempre hago referencia al Excel que comparto. O sea, todo está ahí. He hecho un vídeo de top 10 de precios de energía, top 10 de precios de excedentes, top 10 de peores precios de potencia. Al final, voy a ese Excel y ahí, como lo tengo todo, pues ordeno por aquí o por allá o simulo facturas y al final todo sale. Para un caso práctico, coges un caso práctico de, oye, tengo este consumo en Valle, este consumo en Llana y este consumo en Punta, lo tienes ahí directamente en tu comparador, el Excel, y puedes ir evaluando. Para distintos casos prácticos, ¿cuál puede ser la mejor? Porque eso es otra. Aquí estamos diciendo de forma un poco genérica, facturas eléctricas, pero quizá para uno que teletrabaja no es lo mismo que para uno que está todo el día afuera y puede ir variando. Hay que meter tus consumos y hay que meter también cuáles serían tus consumos, en qué franjas y en qué horas, si te adaptaras, porque también puedes cambiar hábitos. Tus consumos esperados, sí. Y otra cosa, tú dices, yo tengo vehículo eléctrico, hostia, esta tarifa me interesa. Pues tienes que poner los posibles consumos que vas a tener en el futuro en esas franjas, porque si no, tienes que poner el consumo que tiene esas franjas especiales. No vale en punta, tienes que poner en punta Llana y Valle, pero también tienes que poner ese reparto de consumo en otras franjas para que pueda comparar bien. Si no, el comparador no sabe tus consumos en esas franjas promocionadas, ¿no? O no promocionadas. Luego, entonces, por comentar, hemos comentado de la de Iberdrola. ¿Otras tarifas eléctricas interesantes para gente con vehículo eléctrico? Acaba de salir, Octopus acaba, como no, Octopus acaba de sacar una nueva tarifa orientada al vehículo eléctrico, pero sin excedentes, porque considera que no puede darlo todo, que puede llegar a 7 céntimos en hora Valle, pero evidentemente el precio en hora Llana y en hora punta es algo más caro que la tarifa normal. No recuerdo ahora los datos, ¿eh? Podéis entrar en Octopus y fácilmente clicáis en vehículo eléctrico y allí veis los datos, pero no es una tarifa válida para compensación simplificada de excedentes, no te van a compensar los excedentes, por lo tanto, bueno, claros y sombras, ¿vale? Pero es una más, por lo menos ya hay una más orientada a vehículo eléctrico. Hay una de Total Energies que ni voy a anunciar porque son 10 céntimos o algo así en hora Valle, o sea, es que no tiene ningún sentido, ni pie ni cabeza. La siguiente te diría, pues, Clarity o Nufri, estas dos que hemos dicho, ¿no? Con precios alrededor de 7,6 céntimos en hora Valle. Si aprovechas toda la hora Valle, son 8 horas y luego todo el fin de semana, está muy bien también, 7,6 céntimos, ¿vale? Siempre y cuando hay que tener en cuenta que los precios en potencia son un poco más altos, ¿no? Y luego vuelvo a repetir la ruleta de la fortuna con Total Energy. Si consigues esos 6 céntimos, a pesar de que vas a pagar un pastón por la potencia contratada, pues tienes que evaluar si te interesa. Pero no hagáis el esfuerzo de intentar valorarlo mirando, bueno, haced lo que queráis, ¿no? Mirando los precios de la potencia de la energía, haciendo cálculos mentales. Usad un Excel, hacerlo vosotros, el cálculo, que es muy sencillo. Incluso hice un curso con 6 o 7 capítulos y en el tercer capítulo explicaba cómo hacer este Excel práctico, de forma sencilla, para ir combinándolo todo y dando el resultado final, ¿no? Usar el comparador, usar vuestro propio Excel, otros comparadores y ya te lo da todo, no hace falta romperse el coco, ¿vale? Hay que combinarlo todo muy bien y ver el resultado final, ni más ni menos. Un par de... Continuando con esto, pero yendo un poco a las preguntas del chat, que he visto que han estado dejando comentarios. Por cierto, antes de nada, saludar porque aquí, desde que hemos hecho el primer saludo, ha entrado mucha gente y no me da tiempo a leerlos todo el mundo. También por comentarte y hacerte una referencia. He hecho una pregunta en el chat cuando estamos hablando de mercado libre o mercado regulado. Y la gran mayoría de la gente que ha comentado está en el mercado libre. Libre, 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 ahora libre. Cayetano, por ejemplo, PVPC, que luego de hecho comentaba que esta noche iba a estar el PVPC sobre 5 céntimos el kWh. Comentado, ideal para recargar el coche. Muy interesante. Y luego aquí, preguntas específicas que han dejado. Gerardo Manzano, bueno, Gerardo Manzano comenta, yo he programado los consumos altos con enchufes inteligentes y genial con PVPC. Pero preguntas específicas, por ejemplo, Samadhi Mohamed comenta, bueno, esto no sé si nos va a dar tiempo a tratarlo o no, pero comenta también cuáles son las mejores tarifas eléctricas de cara a industria. Entiendo que quizá ahí no estás tan especializado. Ahí no entro, no, no, a ver, he jugado un poco con 3.0 TD, como mucho, y es que es otro mundo, es otra, unas franjas muy diferentes. Sí, no, ya era con los seis periodos, sobre todo desde la última actualización con los seis periodos es complejo. Seis potencias, aquí no entramos. Me enfoco sobre todo en tema hogares y ayudar a la gente particular. Perfecto. Comenta Bernard73, ¿qué opinas de la tarifa de Repsol con excedente a 14,9 céntimos? No la he mencionado, pero la tenía en la lista, ¿vale? Hice un vídeo sobre esa tarifa, ¿vale? Es un poco, no digo que esté mal, pero es un poco engañoso porque Repsol hace una cosa que yo creo que es ilegal, es que no hace la compensación simplificada de excedentes con esa nueva batería virtual. No compensa nada, no hace la compensación simplificada de excedentes y al final de la factura cuando, o sea, tienes una factura como si no tuvieras paneles solares, no tuvieras excedentes. Claro, pero la compensación te tiene que venir en la parte del término energético previa a todo lo que viene por abajo. Claro, la compensación de excedentes es, oye, yo, no sé, yo por ejemplo, tengo un consumo energético de 200 kWh o 300 kWh, por ejemplo, 300 kWh me lo están cobrando. Ponle a 10 céntimos, por poner un precio simple, esos son 30 euros, tengo unos excedentes de 100 kWh, me lo están pagando a 5 céntimos, lo cual son 5 euros, con lo cual de término energético estoy pagando 25. Pues no, eso no lo hacen, ¿vale? Con su nueva filosofía de batería virtual te cuentan la, hacen una primera factura, dijéramos, con la potencia, el consumo de energía, impuestos, alquiler, etcétera, etcétera. Aplican el IVA y te sale 80 euros a pagar. Vale, y entonces, con lo que tengas acumulado de batería virtual, restas, o sea, estás aplicando después de impuestos la batería virtual. Por lo tanto, esos 15 céntimos no son 15 céntimos realmente, son menos, porque no es lo mismo antes de impuestos que después de impuestos. Y aún tienen suerte, los que estén en Repsol, de que este año el IVA no es el 21%, porque si fuera el 21%, la batería virtual se iría gastando más rápidamente, porque habría que pagar ese, ¿me entiendes, no? En ese aspecto, es un poco falsa, es muy engañosa, pero por suerte, los que estén en Repsol, el IVA les va a afectar menos de lo que estaba esperado. Eso por un lado, ¿vale? Y luego, por otro lado, tienes que ir con la aplicación Vivid o no sé cómo se llama, tienes que ir con la aplicación, antes de que te llegue la factura, tienes que decir, quiero aplicar 50 euros. Y si no dices que te aplique estos 50 euros en la factura, que te los descuente, no te los aplica. Entonces pagas los 100 euros a Tocateja. Y si dices que quieres aplicar 50 y la factura es de 40, esos 10 euros de diferencia se quedan para la siguiente factura, para pagar la siguiente factura, pero no puedes ampliarlos. La siguiente factura solo vas a compensar 10 euros. Unas historias un poco raras que ha hecho Repsol, os aconsejo que veáis el vídeo, que busquéis batería virtual Repsol, y fácilmente encontraréis mi vídeo seguramente, para que analicéis con detalle esa tarifa con esa batería virtual, porque tiene tela. Y ahora, ya os digo, suerte que el IVA está al 10%, que si estuviera al 21%, valdría mucho menos, el valor este de los excedentes bajaría más. Otra pregunta de Luis García, es más una pregunta de opinión. ¿Qué opinas de que se tenga que pagar por subir o bajar la potencia máxima? Y luego continúa, ¿no debería ser gratuito si el cambio lo hacen de manera telemática? Creo que podrían al menos dejar dos o tres veces al año de forma gratuita. ¿Qué opinas tú de ese tema? A ver, que sí, podría ser interesante poder bajar de forma gratuita. De hecho, pudimos bajar durante un año, sí. Un año pudimos hacer dos bajadas gratuitas con el cambio de franjas, ¿no? ¿Por qué se cobra más o se cobra menos? Bueno, son temas bastante técnicos, igual tú dominas un poco el tema, ¿no? Pero si tú, no sé, en una urbanización, todos los vecinos quieren tener una potencia contratada más elevada, quiere decir que potencialmente pueden querer consumir todos a la misma hora mucho más. Y entonces, los equipos de transformación, si no están preparados, o el sistema, red eléctrica, pues si no meten allí hardware o lo que sea para controlar esto, pues saltarían los plomos, dijéramos. Digo yo, no sé exactamente cuál es. Bueno, ahí eso puede tener cierto sentido, pero ahí ten en cuenta que al final, normalmente, cuando, según el plano urbanístico, si se va a hacer una urbanización, se prepara todo el tendido eléctrico para urbanización. Y normalmente hay un sobrevencionado importante, con lo cual, ese hardware ya está colocado ahí, ya está instalado, y que la gente pase de tener 3 a 5 kilovatios no va a acabar afectando tanto. Yo creo que siempre y cuando sea un cambio telemático y no impacte nada, en que te tengan que cambiar el meter, el medidor o cualquier otra cosa, yo soy partidario de que debería ser gratuito o al menos más económico por el tema de que, oye, puedes estar pagando el gasto de gestión, quizá. Déjame recordar lo que me dijo Vassols, porque como tengo contacto con algunas comercializadoras que, además, también son distribuidoras, creo recordar que le pregunté esto y me dijo que, por ejemplo, podía pasar lo que tú dices, que está dimensionado con un cable así gordo en una urbanización, pero, ¿qué pasa? Que eso se va haciendo cada vez más grande, cada vez hay más casas, el tubo tendría que ser más grande, pero aún es demasiado grande, vale, no hay problema. Se va recogiendo dinero, se va recaudando dinero para que el día, dentro de 10 años o 20, que haya que cambiar la instalación y poner un cable más gordo, pues no haya que pagar nada. Un poco lo que me dijeron es esto, creo recordar, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero claro, si bajas potencia, bajada sí que yo creo que tendría que ser gratuito, al revés, yo creo que te tendrían que pagar por bajar la potencia. Sí, 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 es algo ahí un poco sin sentido.